Cuando empezamos a conseguir tu liga era simplemente una plataforma para nosotros mismos, para las ligas en las que los tres socios jugábamos, y poco a poco vimos que el problema que nosotros teníamos de consulta de información, participar, hablar con otros compañeros y con rivales, pues le pasaba a todo el mundo, en cualquier liga y a cualquier nivel de cualquier deporte. Entonces, aprovechando nuestros conocimientos de informática y aprovechando nuestro proyecto Fin de Carrera, desarrollamos una plataforma en la que cualquiera pudiese participar, enviando los resultados, enviando comentarios, las fotos, jugando, haciendo pronósticos, en definitiva, dándole el poder al usuario de crear cualquier competición y darle vida a cualquier club de fútbol a nivel amateur. A raíz de eso, la comunidad fue creciendo, lo fuimos profesionalizando, y a día de hoy hemos conseguido ser la referencia en el fútbol a nivel nacional y usa nuestra plataforma casi dos millones de personas en toda España. Para nosotros es un orgullo estar emprendiendo en nuestra casa, es mucho más cómodo que trabajar hoy en día, mucha gente relacionada con nuestra profesión tiene que, desgraciadamente, trabajar desde fuera de su comunidad, incluso en otros países, y para nosotros el hecho de poder dedicarnos en exclusiva a nuestra empresa, a nuestro proyecto, pues nos da esa pequeña felicidad que es trabajar en tu entorno con tus amigos, tu familia, y poder disfrutar de lo que siempre vivimos, que es Galicia. Para nosotros, en el momento de la aceleración, nos cogió un momento perfecto, porque ya teníamos comunidad, sabíamos cómo rentabilizarla, y simplemente necesitábamos un empujón de crecimiento. Y a nosotros nos vino muy bien en el sentido de que nos ayudó a focalizar, a ejecutar mucho más rápido y mucho más ordenado, y sobre todo a perseguir objetivos de negocio, y no objetivos técnicos, objetivos de comunidad, de usuarios. Digamos que nos ayudó a llevar la comunidad al negocio, y trabajar en esa línea, y a focalizarlo, y a ejecutarlo muy rápido. El consejo que yo daría a alguien que está empezando, pues que sea muy flexible, o sea, que monte algo, que cree algo, que puedas cambiar a muy corto plazo, a uno o dos meses, que no construya nada rígido, en el sentido de que cualquier cambio que se produzca, pues en el mercado, en la tecnología, te permita cambiar y ser más rápido que los grandes, y sobre todo poner mucha pasión, y que tengas una visión muy clara de lo que quieres, y que te apasione eso, porque hay muchas trabas por el camino que en un principio no se cuentan, y que es más fácil pasarlas si tienes claro hacia dónde vas y lo que quieres. Yo si volviese a empezar, lo que hubiera cambiado es hacer el planteamiento todo en base a negocio, y en base a un modelo de negocio, y a partir de ahí construir una empresa, y no hacerlo al revés, crear una comunidad muy grande, con muchísima infraestructura y mucha gente participando, y luego ver la parte de negocio. Yo si volviera a empezar, lo haría desde el lado del negocio y lo llevaría a la parte técnica.